Moisés 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 Los israelitas habitaban las tierras de Cabón Pero la sequía y el hambre arrasaron la región y así fueron hacia Egipto Y prosperaron Y el israelita José era un príncipe de la tierra Y los hijos de Israel fueron fértiles y su número creció y se multiplicó abundantemente Y se hizo grande Y la tierra se llenó de ellos Y luego se erigió un nuevo rey de Egipto Y él dijo a sus gentes Alerta, los descendientes de Israel son más y más poderosos que nosotros Los hombres son fértiles Las mujeres son redondas como la fruta Sus tierras resuenan con los gritos de los niños Se multiplican Se multiplican Defendamos nuestro reino antes de ser atacados ¿Cuáles son las órdenes inmediatas de su divina majestad? Nada específico Yo digo Obrad graciosamente con ellos Así que Amran y su esposa Yoquebet Y su hijo Aaron Y su hija Miriam Entraron en la casa de pobres Y Yoquebet llevaba un hijo en sus entrañas Se les hizo compartir su cama con gentes de otras tribus Los hijos de Israel Que habían llevado vida de pastores Libres en el libre suelo Eran ahora esclavos Este presente modo de opresión es claramente ineficaz Dejad que se pronuncie sentencia Cada hijo que nazca Será ahogado en el río Pero cada hija Será conservada con vida No hay que decir Que la hija ¿Alguien puede oírte? No confío en nadie Ven, ven Sé fuerte, tiene que vivir Nadie nos ve No confío en nadie Y el niño fue ocultado de la crueldad de los soldados del faraón Pero no podía seguir oculto por mucho tiempo Y Miriam, la hermana, tenía su propio plan Mediante el cual el bebé podía ser salvado de las manos de los soldados del faraón El faraón tenía una hija La princesa Jefnef Y ella era estéril Jefnef bajaba al Nilo a orar Y a suplicar a los dioses que le concedieran la maternidad Y así ser bendecida LTERNATO MÁS Litter to the ranks of the mothers You nourish the reed and tamarind The date palm and the pamper tree From whose month the crocodile breathes Many tooth, strong as a chariot ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? No llores Su nombre será Moisés Pues de las hermos Él será mío Y Moisés creció en la corte del faraón Y aprendió las artes y los poderes de un verdadero príncipe de Egipto ¿Quién es? Moisés Moisés Señor Me ha dado contigo ¿Has olvidado príncipe Manesta porque han enviado a tu primo hacia aquí? Ah, sí Tienes que ir a ver a los esclavos para supervisar su trabajo Se lo pedí a mi padre, ¿sabes? como castigo ¿Como castigo? Sí, no quisiste llevarme a cazar cocodrilos ¡Vamos! 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 Aarón Podría ser ese Moisés ¿Qué es esto? Podría decirse una forma de autoridad para incrementar el esfuerzo ¿Eres un académico? Fui un académico cuando la educación era permitida entre los israelitas ¡Vamos! 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 ¡Deteneos! ¡Vamos! ¡Parad! ¿Qué es esto? ¡El castigo señor! Por la vagancia, por la insolencia, por la insubordinación ¡Vamos! 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 Me dije que parara. ¡Volvete al trabajo! No debéis hablar de esto. Lo entendéis. Tú le mataste y te irás de aquí. Dirás que yo lo hice. Todos dirán que yo lo hice. El señor Moisés le mató. Tenía autoridad para ejercer la disciplina. ¡Márchate! El señor Moisés no tiene esa autoridad. Es un israelita. Moisés. Se ha hecho verdad. Tráelo. Y es esta la verdad que hemos estado esperando. Tú lo llamas el principio y yo te digo que es el final. Es el final para nosotros. Durante 20 años has mantenido su nombre vivo en nuestros labios como... como una promesa de concesión divina. ¿Y ahora quién es este mensajero? ¿Eh? Solo un israelita que ha matado a un egipcio. No hay ninguna promesa. Excepto... mayor esclavitud. ... ... ... Amén. ¿Quieres venir a casa? He hallado una madre. Has hallado una familia. En el nombre del faraón anunciamos que Moisés, el israelita, conocido como el príncipe Moisés, que era convicto y acusado por el asesinato de un sirviente del rey. Un hombre libre, hijo de Egipto. Dejad que sea dado a las autoridades y que se ejecute sobre él la sentencia capital, o con cualquiera que la esconda. Estaremos juntos de nuevo en el tiempo de la libertad. Debes protegerte. Si tal tiempo existe. Sentencia capital a cualquiera que lo esté escondiendo o protegiendo. Estaba en el tiempo de la libertad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjame la piscina de los ojos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cogedlas! ¡Venidlas aquí! ¡Vamos! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Yo solía ser un sacerdote en la ciudad de Midia, pero me harté de ídolos de piedra. Un hombre debe adorar algo grande y simple. Todavía estoy buscando, todavía lo busco. Dicen que en el monte Oreb, un hombre puede ver visiones de la verdad. Yo no he visto tales visiones. Quizás soy demasiado viejo. Desde luego, soy muy viejo. Nuestra historia, padre. Sí, desde luego. Se dice muy fácilmente. Las gente se volvieron contra mí cuando yo me volví contra los ídolos. Nos rechazaron. Mis hijas deben sacar agua del pozo antes de que los pastores de Midian salgan de sus camas. De lo contrario, no se les permite sacar agua. Pero vienen cada vez más temprano. Quitarnos el agua se ha convertido en un cruel deporte. Viaja usted más lejos, quizás. Por el momento, mi historia acaba aquí. Mi viaje ha sido el del exilio. Es tu pueblo el que conoce el exilio, no tú. Sí. Tengo que aprender a pensar en ellos como mi pueblo. Y durante los años en que Moisés tomó refugio en las tiendas de Jethro, el rey Ramsés de Egipto murió. Su majestad el faraón Moneta, quinto rey de su dinastía, primero de todos ellos en gloria, requidor de todo Egipto. Se llamaba Moisés. Fue criado como un príncipe real. Pero luego, un día, se volvió contra los egipcios y mató a uno de ellos. Y entonces escapó de los egipcios. Querían matarle. Algún día volverá. ¿Y matará a más egipcios? Pues, yo creo que ha muerto en el desierto. Yo le conocí. Le recuerdo con algo de cariño. Un primo mayor que siempre me prometía ir a cazar cocodrilos. No creo que le gustara cazar. Él escuchaba a los murciélagos y a los ratones del campo. Nadie más podía oírlos. Solo él. Preferiría que hubiera vuelto con nosotros. Me gustaría verle sonreír por mi triunfo. Tengámosle de nuevo en Egipto. Ahora ves cómo trabaja un buen pastor. Nunca descansa. Pero es un buen yerno. Un yerno único. Un yerno único. No es nada. Son los pájaros que cantan. Hay algo más. Con los pájaros que cantan. El nombre Moisés Todo hombre debe tener un nombre Yo me llamo Moisés Mi esposa se llama Séfora Mi hijo Gersón Mi padre Getro Los documentos que llevo van firmados por la mano del mundo Sellados con el sello real Acreditan tu derecho a volver libremente y formar un estado Mi estado es el que ves aquí Soy un pastor Un israelita Tú eres el príncipe Moisés Primo del faraón Como tal tu lugar y tu deber son evidentes Si puedo decirlo con mucho respeto ¿No será tu intención hacerme volver por la fuerza a Egipto? No tengo tal autoridad Solo soy portador del mensaje real Mis cumplidos al faraón Tengo mi propio reino A ver No hay El Espíritu Santo No te acerques más Deja tus pies descalzos Pues el suelo que pisas es tierra santa Descalza tus pies Yo soy Dios, tu padre El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob El Dios de Moisés He visto la gran aflicción de mi pueblo que está en Egipto He oído su llanto Conozco sus penas Y he bajado a llamarles y hacerles salir de esa tierra Hacia una buena tierra Abundante en leche y miel Y ahora pues, escucha Te enviaré ante el faraón Para que puedas hacer salir a mi pueblo A los hijos de Israel De Egipto Pero 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 ¿Quién soy yo? Para ir ante el faraón Y guiar fuera de Egipto a los hijos de Israel Yo estaré contigo Pero si yo digo El Dios de vuestros padres me ha enviado hasta vosotros Ellos dirán ¿Cuál es su nombre? ¿Qué debo contestarles? Dirás a los hijos de Israel su nombre Y su nombre es Yo soy el que soy Y di también El Señor Dios de vuestros padres me ha enviado ante vosotros Y el Rey de Egipto no te dejará marchar Y usará la fuerza Pero yo usaré mi fuerza Y agotaré su fuerza Con todos mis poderes No van a creerme Ellos dirán Que el Señor No se ha aparecido ante mí ¿Qué hay en tu mano? Un bastón Déjalo caer a tierra Extiende tu mano y cógelo por la punta Ahora pon tu mano en tu pecho Ahora sácala Retórnala a tu pecho Y sácala de nuevo A través de este poder Te creerán Pero Señor Yo no soy elocuente Ahora No era así antes Soy Lento al hablar Mi lengua es lenta ¿Quién hizo la lengua del hombre? ¿Quién hace a mudos y a sordos? ¿A los videntes? ¿A los ciegos? ¿Acaso no soy el Señor? Pero tu hermano Aarón hablará por ti Y tú pondrás el bastón en su mano Pero serás tú El poder del Señor ¿A los ciegos? ¿A los cedidos? ¿A los ciegos? ¿A los ciegos? ¿A los ciegos? ¡Gracias! 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 Miriam. Aaron. Creo que... le he visto otra vez. ¿Le viste cómo? Esta vez en forma de águila. Volando por encima de nosotros. Eso significa que está próximo a nosotros. ¿Le viste? ¿Le viste? ¿Le viste? ¿Le viste? ¿Le viste? ¿Le viste? ¡Te conozco! ¡Tan sucio! ¡Como si hubieras viajado durante años! ¿Sucio, no? Supiste que era yo. Te conozco. No, aún no me conoces. Nunca tuvimos una infancia juntos. Nunca gozamos de nuestra familia, de nuestros hijos. Pero yo ahora gozo de tus hijos. Si pudieras saber cuál es cuál. ¿Tú eres Lea? ¡No, soy Raquel! Esta es Lea. Mi marido fue muerto por los capataces poco después de que naciera Raquel. ¿Y cuánto conoceré a tu mujer? ¿A tu hijo? Nos están esperando. Lejos, en otra tierra. Es un viaje muy largo. Y tardaremos mucho en irnos de aquí. Debemos pedirle al faraón que nos deje marchar. Primero pedir, exigir. Y finalmente amenazar. ¿Eres tú? ¿En verdad eres tú? Sí. Pero me temo que no puedo probar mi identidad. La voz es suficiente. Todo lo demás ha cambiado, pero la voz no. Moisés. Primo Moisés. Pareces un familiar muy pobre. Si me permites decirlo. Has hecho que vuelva a Egipto. ¿Por qué lo hiciste? No podía olvidarte. A otros sí que los olvidé. Cientos de cortesanos, idiotas, aduladores, espías, familiares. Y ningún familiar pobre. Y llegó un momento en que te echaba de menos. El primo que me enseñó a cazar gacetas. El príncipe enigmático de mi infancia. Yo debía ser un niño muy antipático. ¿Aún escuchas los murciélagos por la noche? En el desierto, oí muchas voces. Voces. Que no oí en Egipto. ¿No oíste mi voz que te llamaba? ¿Ni otra voz que hablara de mí? Sí. Sí la oí. ¿Una voz humana? Aquella voz... no era... humana. Las voces del desierto. Mi hijo. Mi primogénito. Mi hijo. Es tan hermoso. Vamos, cállate. ¿No crees que es hermoso? Es hermoso. Mi hijo. El reinará tras de mí. La cadena irrompible y eterna del poder. La fuerza. Que hace llorar tu impotencia el viento del desierto. Y tú escoges esas voces muertas de la arena seca. No puedo entenderlo. Es una cuestión... muy simple, majestad. He descubierto dónde pertenezco. Nos perteneces a nosotros. ¿A mí? Reniego de Egipto. Regreso con mi pueblo. Tu gente como los llamas son la piel dura de las manos y los pies de Egipto. Nada más. Pero el cuerpo no te olvida. La verdad es... Majestad. Que somos... un animal diferente. Nosotros... presentimos nuestro destino. Y debemos ser libres para seguirlo. Nunca. Nunca. Y el arbusto ardió y ardió sin consumirse y una voz dijo... Aquí os envío. Aún no quedará la libertad a mi pueblo. Dios es Dios. Él es el que es. Pero el Dios de los israelitas es el único Dios. Señor, ¿dónde está el trigo? ¿Qué? Denos trigo y le daremos ladrillos. Ya nadie os trae trigo. Buscaos el vuestro y os quedaré sin él. Esos de ahí. Señor, con respeto. No tenemos tierras. No tenemos trigo. ¡Jol. Dios. ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡AH! ¡AH! ¡Abre! Tú, tú pusiste el bastón en sus manos. Tú pondrás la espada en sus puños esta noche o mañana. Tú y tu hermano. Y ese Dios vuestro espero que os mate a los dos. Que os haga caer muertos. Estoy cansado de esto. ¿Quieres decir que quieres ser libre? De mí. ¿Piensas que todo es mentira? Una voz imaginaria. Que estoy loco. Ido. Eso es lo que piensa la gente. Se equivocan. La voz habló en verdad. No hizo falsas promesas. Nada será fácil. Pero el Señor cometió un solo error. El error de escogerme a mí. Es... ...que se descubrió que no te espera. ¿Qué he dicho? ¿Qué opinas? Moisés, Moisés ve al faraón y dile todo lo que te ordeno que digas, tu voz se disipará en error, él hablará por ti, él reinará en tu lugar y tú, tú estarás en el lugar del Señor Dios, del Señor Dios. ¿Nos vamos? Cualquier persona que desee presentar su ruego a su gran majestad santa el faraón monesta debe hacerlo como sigue, debe entrar en las aguas sagradas y así purificarse y seguir hasta la orilla real. Faraón, te rogamos humildemente que accedas a nuestra petición de salir tres días al desierto para hacer sacrificios. Este es el mandamiento expreso de nuestro Señor Dios, quien si no mostrará su cólera de muchas maneras, porque el Señor Dios de los caerá sobre vosotros su terrible venganza y así conoceréis su ira divina. ¡Sangre! ¡Ah! ¡El agua es sangre! ¡Ah! ¡Sangre! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Limpia! ¡Mirad! Dios nos mantiene sin lacra y sin suciedad mientras que los egipcios gritan. ¿Cómo explicáis que los israelitas queden totalmente inmunes de estas molestias? La razón debe ser geográfica. Piénsalo. Esto viene del Nilo, de lejos. Has sido protegido de las causas que... Cielos. ¿Qué oscuro se está haciendo? ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡No, no, no! 117.567 Esta es la última relación, Divina Majestad No estoy muy interesado en números No es carne y hueso la posesión que perdemos Perdemos el corazón del imperio Perdemos la idea central, Majestad No podéis ignorar tan fácilmente el sufrimiento de vuestros súbditos Abrid Abrid, sé que hay alguien ahí Abrid Dadme un poco de agua Más Tomadlo Tomadlo, vamos Marchaos de Egipto Todos estamos muriendo Marchad Dios de la justicia Acaba con el Dios injusto Y acaba con la maldición que ha caído sobre los nuestros Devuélvenos la salud La gloria y la fuerza Hemos vuelto de nuevo Rey Monefta Para pedir que dejéis marchar al... No tenéis respeto por nuestra religión, primo Moisés Es una ceremonia sagrada Intentamos erradicar estas plagas inexplicables del inocente pueblo egipcio Inexplicables no, inocentes tampoco Muy bien, pues Nuestra ceremonia es exiclada por la presencia del no creyente Marcha Tenemos una respuesta, señor ¿Podemos llevar a nuestro pueblo una respuesta? ¿Estás contento con tu hazaña, primo? ¿Te satisface haber dañado e incluso destruido Esta gran flor del orden? No podéis mantener el orden sobre Ah Has recuperado tu voz La esclavitud ¿Qué esclavitud? ¿Cualquiera? O la esclavitud de tu pueblo ¿No tendréis vosotros amos y esclavos en vuestro reino de ensueños? ¿No construiréis vuestra propia pirámide? Señor Necesitamos una respuesta Construiremos Sobre lo cabal Y la libertad sincera Un contrato entre hombre Y hombre Mucho habláis en una tierra que habéis destruido No soporto vuestro mal olor Es mejor que os marchéis Y que los dioses me perdonen He hablado No has acabado, majestad ¿Qué es lo que no he dicho? Ah, sí Que podéis ir a los sacrificios Al dios de la destrucción Las mujeres y los niños Quedarán atrás Como esto es una guerra Primo Moisés Los llamaremos Reines Y el señor le dijo a Moisés Coge un puñado de polvo de la tierra Y lánzalo al cielo Coge un puñado de polvo de la tierra Y el señor le dijo a Moisés Y el señor le dijo a Moisés A Moisés ¿Por qué está muriendo mi caballo? ¿Por qué? ¿Vais a dejar morir a mi caballo? Las órdenes son que abandonéis Egipto y vayáis al desierto para llevar a cabo allí vuestro sacrificio ¿Y las mujeres y los niños? Las mujeres y los niños irán con vosotros ¿Esperáis algo más? Estas son mis instrucciones Sin embargo, esperaremos Mira, está claramente escrito ¿Por qué no podéis ir? ¿Que por qué no pueden ir? No pueden ir porque saben que hay algo más ¿Qué es este algo más? Tú, Aarón Su voz ¿Qué es? Vamos a ir tres días al desierto a ofrecer sacrificios En la mitad del mes de Nisan Hombres, mujeres y niños ¿Nuestras bestias? ¿Nuestros bienes? No Habéis comido del pan del faraón Y habéis bebido de su vino Durante tres días no comeréis ni beberéis Iréis al desierto y haréis sacrificio Y luego Y luego Volveréis Vuestras bestias os saludarán al llegar a casa Y vuestros maravillosos bienes os saludarán con ellas Esto no puede ser Hemos sido esclavos durante mucho tiempo Pero ninguna otra atadura nos guiará Cuando abandonemos esta tierra Lo haremos como hombres libres Llevando con nosotros a nuestras mujeres Niños, ovejas, bueyes y bienes Marcharéis desnudos y volveréis desnudos Tu corazón aún es duro Contra el Señor y los sirvientes del Señor Hay una última prueba por superar Y caerá sobre tu persona Tú vivirás para ver Cómo los israelitas abandonan la tierra de Egipto Pero hay una prueba final Aún por venir Será la prueba más terrible de la historia Para ti A menos Que nos dejes ir Moisés Moisés ¿Por qué no te mato? Tú decides Marcharos No quiero verte nunca más Así sea Así sea Y todavía Sucederá algo más Es la acción final Dentro de cuatro días La noche del día 14 del SAC La nariz y los dientes del ángel de la muerte Una marca para el primogénito Sin diferencias que imponer Sea hombre o animal Incluso en el primogénito de la camada de la perra El primer huevo de la gallina Todos seguirán al Señor Nuestros primogénitos Los nuestros No tengáis miedo Tenemos un secreto Matad a los corderos y rezad mientras matáis Porque matáis en nombre del Señor Celestial Y en las puertas Y en los pinteles de vuestras casas Dejad la marca de sangre Como señal Será llamado Pascua Porque mañana pasaremos De la muerte A la vida Y esta extraña cena de hoy Es una ceremonia Para recordarnos Quienes somos Y que somos Y comeremos el cordero Será una ofrenda al Señor Que nos guiará en este paso De la muerte A la vida Y será llamado Pascua Hasta el fin de los tiempos Para marcar La hora de su paso Lo más terrible La carga más terrible Solo está empezando Está llegando Que Dios les ayude Para la seguridad del hogar Y de la muerte Que el primer Dios de los grandes ojos Sea doblemente guardián Con este niño ¿Veis como sonríe? Ningún mal le acecha Es feliz Mi tesoro Ningún daño va a alcanzarte ¡Calla! ¿Qué ha sido eso? Una sirviendo El primogénito De la sirvienda Nada podrá Nada podrá Acercad vuestras antorchas Quemad vuestro incienso Decid vuestra oración Decidla Dios de las siete tierras Cuida de tus siervos Y no dejes que ningún mal Nos acontezca Ni aquí Ni en otro reino Deja que las aguas del Nilo Bañen los cuerpos De los vivos Deja que la vida No desaparezca Como el lumo Y deja que seamos Ponle la kuton Y no dejes que Un saludo Más Conbuzal Un saludo El saludo ¿Qué debo hacer ahora? Pedirte que lo ayudes en su travesía. ¿A través de los túneles de la noche? ¿Podrás recordar que está hecho de tu divina carne? ¿Podrás llevarlo a la luz donde él será? Poff. Necesitado. Te veo ya como vacío, débil, impotente. Un engaño. En tus ojos no hay nada. Tu cabeza es solo la cabeza de un pájaro. Levantaos. Y delante hacia mi gente. Tú y las gentes de Israel os marcharéis. Servid al Señor. Y lleváos vuestros ganados y vuestros bienes. Y bendita sea vuestra libertad. Y bendecidme a mí. A mí también. ¡A la tierra prometida! ¡Vamos! 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 ¿Veis como el viento empuja esas nubes ante nosotros? Dios está con nosotros. Dios obra maravillas. Obra a través del viento, la lluvia, el polvo y el desierto. Obra a través de esa línea de nubes. Solo tenemos que seguirla. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? A la tierra prometida. ¿A dónde se va? El pueblo ha sufrido una profunda impresión que se ha manifestado en una enfermedad lenta y extraña. Todo el concepto de la monarquía peligra inevitablemente. Sí, sí, sí. Sí. Y claro, el gran mal ya se ha convertido en un sueño. Excepto para mí y mi esposa. Las heridas sanan. La ira no sana. Ni el odio. ¿Qué debemos hacer? El faraón, en su divina clemencia, otorgó el ruego de los israelitas que pedían poder honrar a su dios en el desierto. El tiempo que pidieron fue de tres días. ¿Cuántos días llevan fuera de Egipto? Cinco, su divina majestad. Entonces, los haremos volver. ¿No oyes nada? Nada inusual. El faraón sabe que puedo oírlos. ¿El faraón? Allí, a lo lejos. Allí. El polvo que veis es polvo de carros egipcios. Los amos vuelven a reclamar su propiedad. ¿Qué hacemos? ¿Con qué vamos a luchar? No lucharemos con los egipcios. Y no volveremos a la esclavitud. Seguimos adelante. Seguimos. Lo digo con respeto. Pero creo que estás... Loco. Y nuestra causa es locura. Y el señor está loco. Nunca cesarán de ser esclavos. Esclavos del hambre y de la sed ahora, sin duda. Al menos podremos liberarles de eso. No pueden seguir adelante. Solo pueden ir de lado como los cangrejos. Hagan lo que hagan, serán vencidos por nosotros. ¿Vamos a vencerles? Claro. Su humillación deberá ser claramente visible. Ven. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. Ven. Ven a hablar conmigo. Ven. ¿Has oído las órdenes para mañana? Sí. Atravesaremos el mar. Pero no habrá escape. Estaremos atrapados. No, lo atravesaremos. No tenemos barcos, ni puentes, ni tampoco fuertes. Créeme, sí lograremos atravesarlo. Vamos, vayamos al campamento. Mañana necesitaremos todo nuestro coraje. ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! El viento sopla de los cielos. Oh, señor, si fuera tu viento Si fuera tu viento Despertad, vamos deprisa Hemos de atravesar el bar Vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El camino está abierto! ¡Seguidles adelante! ¡Adelante! ¡Ja! ¡Adiós! ¡No da aائ! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! No! ¡Gracias! 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 Debéis decir claramente a vuestras tribus que lo peor aún está por venir. ¿Es bueno hablar de esas cosas a los nuestros ahora? ¿No es suficiente convivir el presente? Empecemos pensando en la semana. ¿Y cómo piensa uno en la semana? El Señor hizo los cielos y la tierra en seis días. El séptimo día descansó. Nosotros seguiremos la ley. Ese día será llamado Shabbat. Y descansaremos y pensaremos en el Señor. Aportando nueva fuerza al Señor. Esto será ley. Y aquellos que infrinjan esta ley serán castigados. ¿Castigados? ¿Castigados cómo? Pensaremos en eso luego. Es suficiente por ahora hablar de la ira del Señor. ¿Sabes dónde estamos? Las tribus lo llaman el cañón salvaje. Se tarda en cruzarlo un largo mes. Un largo mes. ¿Y qué hay entre aquí y el... Arena y arena. Arena y más arena. No, 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 no. U pressure a llevarse ayer. No te olvides. No. No. Tu me salvation. No te olvides. Mira. Yo no te olvides. Irgie良. Yo no te olvides. No puede seguirme. No podemos seguirme. Se muere de sed. Tienes sed. Debemos encontrar agua. No hay agua. La habrá pronto. ¡Agua! 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 No podemos beber. Está llena de sal. ¡Cará! ¡No me dais! ¡No me dais! ¡Está llena de sal! ¡Tú nos prometiste agua! ¡Tú nos lo prometiste! ¡Damos agua! ¡Agua! ¡Tú nos lo prometiste! ¡Queremos agua! ¡Tú nos lo prometiste! 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 Escucha, tú dijiste que conocías este lugar como la palma de tu mano. Todos son promesas, ¿verdad? Libertad prometida, tierra prometida, leche y miel prometidas. Podemos pasar sin leche y sin miel. Sí, sí, pero queremos agua. ¡Sí, sí! ¡No volveremos a Egipto! ¡Es cierto, no podemos seguir así. En una semana la mitad de los nuestros habrán muerto. Ten fe. Por un día más. Un día, sí. ¿Y luego qué? El himno. Sí, el himno. Dios es testigo. ¡No volveremos a Egipto! ¡No volveremos a Egipto! ¡No volveremos a Egipto! ¿Por qué hemos de seguir? ¿Y si nos quedásemos aquí? Aquí lo tenemos todo. Porque la tierra prometida está en otro lugar. Siempre dices eso. ¿Viviremos para verlo? ¿Tú y yo? No lo sé. Los niños, ellos la verán. Podríamos ser tan felices viviendo aquí. Pastos, agua. Todo el lugar ríe y baila con el agua. Sí, pero necesitamos algo más que música. ¿Necesitamos? Sí, necesitamos. Llámalo el destino de nuestra nación. Han habido otras naciones. Han muerto. ¿No está muriendo Egipto? Nosotros no moriremos. Los hombres y mujeres morirán. Pero Israel vivirá para siempre. Ya que por primera vez, la nación no será mayor que su más minúsculo miembro. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Pescado! ¡Y carne! ¡Y pan! ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste en paz? Al menos nosotros no paramos ¿Y nunca acabaréis de quejaros? Decís que os gusta el pan ¿Os gusta la carne? ¡Sí! Comeréis carne por la noche Y por la mañana Pan para todos Tenéis la promesa del Señor de que así será Allá, ahora id ¡Iros! ¡Estoy harto de vosotros! Dios me ayude Sólo me tiran a mí ¡Bápalsos! ¡Bápalsos! ¡Vamos! ¡Vamos! Te honran por un milagro que no ha ocurrido Yo nunca soy honrado por milagros Me hablaste de la migración de los pájaros cuando estábamos en Egipto Y yo no quería creerlo Pasan la noche cerca de aquí Se les captura fácilmente, no es un milagro Supongo que un milagro es algo que ocurre cuando lo necesitas ¿Conseguirán su pan? ¿Pan? Dijiste que por la mañana Es cierto, pero no dije en qué mañana ¿Has oído hablar del maná? Pan del cielo Pan del cielo Es la semilla que cae de los árboles de tamón Fina y ligera como el mejor trigo Blanca como la sal Y el sabor, el sabor es el de pan hecho con miel ¡Suscríbete al canal! No, 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 no... Sabe como el pan. Pero había algunas tribus del desierto que vieron a los israelitas atravesándolo. Entre estas tribus estaban los amalaquitas, unas gentes rudas y salvajes que vivían en las cuevas de las rocas. Estos se propusieron expulsar a los israelitas de sus tierras. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! No, 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 no. Estamos indefensos, no tenemos armas. Solo estas malditas cosas. Siempre dije que ocurriría esto. El camino debe permanecer abierto. Moisés. ¿Puedo sugerir algo? ¿Cuál es tu nombre? More. ¿Tienes experiencia con la guerra? No, pero... Si me permites, puedo sugerir una sencilla estrategia. Ahora. Ahora. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! Y así consiguió Moisés ganar el camino para conducir a los israelitas a través de las tierras del Sirán hasta Joreb, el monte sagrado del Señor. ¡Gracias! 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 Pronto os dejaré y os dejo los deberes de administrar, ordenar, juzgar. Los deberes que han absorbido mi tiempo, mi energía y que son todo lo que he tenido. El deber ha sido hacer la ley que vosotros debéis administrar. Son leyes para todos los hombres y son leyes que el mundo no ha visto antes. Primero debemos recordar que estas leyes vienen de Dios. Y mientras el hombre viva en libertad, sin opresión, es con tales leyes en las que sus vidas deben pasarse. Y deben saber que estas leyes son santas. Por Dios mismo. Dios no es el curso de un río, o un fuego, o el aire. No es un ídolo de piedra. Es espíritu. Y en espíritu debe ser adorado. Así que no se crearán ídolos de piedras, hierro, madera o seda. Su nombre es sagrado. Y el uso del nombre debe ser sagrado. Y lo que el hombre posea será sagrado, ya que proviene de Dios. Sean sus bienes o sea su vida. Ambas son inviolables. No se matará. No se robará. No se codiciarán los bienes ajenos, porque todo pecado empieza con el deseo. Y por encima de todas las cosas. Somos seres libres, felices con ese Dios que es el ser libre primordial y ulterior. Somos libres para escoger si entramos en pacto con él, con quien nos hizo. Y yo os pregunto, ¿aceptáis este pacto? ¡Sí! ¿Aceptáis este pacto? ¡Sí! 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 Debo ir. ¿Entiendes que debo ir solo? A Kampaki. ¿Cuánto tardarás? Se tardaron seis días en hacer el mundo. Quizás se necesiten más para hacer leyes para los israelitas. Hay muchas. Pero recuerda, si todo esto acaba por vencerme... No lo hará, no lo hará. Recuerda, tú eres el próximo escogido. Pero debe haber otros antes que yo. Mi hermano. Los ancianos. Debo mirar hacia los jóvenes. A ti. Ahora... Sé bueno, Josua. Sé justo. Actúa con amor. Que noche tan fría. Sí, es un lugar frío también. ¿Cuándo volverá Moisés? Pronto, muy pronto. Aarón. Aarón. Hay noticias de ahí arriba. Escoges extrañas palabras, amigo mío. Perdóname. Es que no sé hablar correctamente. Me preguntaba tan solo cuándo iba a volver a nosotros. Parece que ya ha pasado mucho tiempo. Dos sabbats, uno de los cuales no recordaste santificar. Me olvidé. Tú recuerdas que dije que me olvidé. También recordarás que dije que me parecía estúpido. Y serás acusado de blasfemia. El día del señor no se menciona, estúpido. Core. Oh, pensaba que todos éramos hombres libres ahora. Todos podemos opinar libremente. Libres para el señor. ¿Y dónde está este dios del que tanto habláis? ¿Eh? Oigo mucho del señor, pero no veo nada de él. Verás todo lo que quieras ver, pero con el tiempo. Lo dudo. Algunos hombres siempre serán esclavos. Y diles que nadie debe trabajar el sábado. El sábado es mi día. Y diles que si hacen algo mal, yo les castigaré. ¿Y qué harás? Yo descenderé en rayos y truenos. ¡El mío! ¡Poneos de rodillas! Hacedle una reverencia, si no os abrirá la cabeza. Basta. Tú conoces la ley. No debe haber adoración de imágenes acrílicas. ¿Ya no hay sitio para los juegos de los niños? No. Incluso en los niños hay peligro. ¡El mío! ¿Qué queréis? Un tesoro. ¿Un tesoro? Ve. Solo ver si... Si sigue aquí. Ven. Ven con nosotros. Vamos. Ponte de pie. ¿Qué queréis? Salir de aquí. El Señor nos ha avanzado. Tenemos que salir de aquí. Salir de aquí. Aquí moriremos todos. Este lugar no es bueno. ¡Ven sobre el tesoro! Sí, queremos vivir el tesoro. ¡Ven sobre el tesoro! ¡Ya basta! He dicho que os vayáis. ¡Ven sobre el tesoro! ¡Ven sobre el tesoro! ¡Ven sobre el tesoro! ¡Ven sobre el tesoro! Bastante satisfecho. Enhorabuena. Estoy muy contento. Tú lo sabías, Natán. Dime, ¿a qué estás jugando? ¿Juego? ¿Jugando? Todos tenemos miedo. Los dioses de Egipto nos encontrarán. Tu hermano, nuestro gran jefe, se ha ido a los cielos. ¡Decídselo, mis amigos! ¡Decídselo vosotros mismos! ¡Tiene razón! ¡Sí, sí, Dios mío! ¡Callad y escuchadme! ¿Habéis olvidado el pacto que jurasteis al dios de Israel? Israel, recordad sus palabras. No tendréis más dios que a mí. ¡Pero no existe! ¡No hay dios! ¡No sea cosa que el Señor descargue en vosotros su hijo! ¡Decídselo vosotros! ¡Está muerto! Mi hermano no está muerto. No tengáis miedo. ¡Estaremos perdidos! ¡Sí, sí, sí, nos hemos perdido! Cierto, el tesoro os pertenece a todos. Pero, ¿cómo puede ser dividido en partes iguales? ¡Mirad! ¿Esta vasija? ¿Puede esta vasija estar dividida en partes iguales? ¿Debe una misma familia tener más que otra? ¡No! ¡No os digo que este tesoro no puede ser dividido! ¡Pertenece a toda la nación! ¡Representa el dolor de generaciones! ¿Lo ves, Aaron? ¡Te están escuchando! ¡Te aman! ¡Tienes ya toda su confianza! ¡Tú, Aaron! ¡Guíanos! ¡Guíanos, Aaron! ¡Sí! ¡Sí, guíanos, Aaron! ¡Guíanos, guíanos, Aaron! ¡Están locos! ¡No, tienen miedo! ¡Y tú! ¡Tú y tu hermano! Habláis del gran Dios como algo invisible que nos hizo salir de Egipto hacia la atadura igual que un rebaño. ¿No lo entienden? ¡Pues claro que no entienden! Han sido esclavos y han sufrido demasiado. Hablaré con ellos e intentaré ayudarles a entender. Hablar no es suficiente. Tienes que hacer algo. ¡No! 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 ¡Gentes de Israel! ¡Habéis obrado mal! ¡Habéis murmurado entre vosotros y habéis pedido dioses! Pero habéis obrado como niños que no pueden llegar a entender. Todavía no entendéis la gran cosa que nos ha ocurrido. Hemos sido elegidos por el mismo Dios. Y bien, esta imagen no es Dios. Esa idea resulta absurda. Pero recordará a Dios cada vez que paséis por delante de ella. su cabeza, el sol, los cuernos, la luna, sus patas, las cuatro esquinas del universo. Así que lo que veis es la imagen de nuestra unidad como pueblo. La unidad de un pueblo escogido por Dios. ¡Yale!! ¡Habéis! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo ves, son como niños. Solo querían estar ocupados. Ahora son felices. No se conformará mucho tiempo con esto. Vi a unos ancianos esta mañana tocando para tener suerte. Y había una mujer joven dando gracias. Es bueno dar gracias, pero dar gracias a una imagen. Te digo que no creen que hay un solo Dios. Siempre. Siempre. Voy a hablar con ellos. ¡Escuchad! ¡Escuchadme todos! ¡Hijos, madres, pueblo de Israel! ¡Volved a vuestras tiendas! ¡No sabéis lo que hacéis! ¡No sabéis lo que hacéis! ¡No! ¡No! ¡Hay que hacerlo! ¡Aaron empezó! ¡Dejad que Aaron lo acabe! ¡Yo no sabéis lo que hacéis un allí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recordad quiénes sois! ¡Los hijos escogidos por Dios! ¡Volved! ¡Dios os castigará! ¡Volved a vuestras tiendas! ¡Escuchad! ¡Volved a vuestras tiendas! ¡Volved a vuestras tiendas! ¡Volved a vuestras tiendas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ha habido dificultades. Vayamos a ver qué ha sido. ¡Ah! la llena se h monitoring. No, no. ¡Ah, ah! No, no, no. No fuimos nosotros. Tu gente, los Libos, tampoco fueron. ¿No fueron? ¿No los detuvisteis? No pudimos. Congregalos. Congregalos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Lo que adoráis debe ser vuestra comida. Lo que tomasteis en espíritu, debéis tomarlo ahora en cuerpo. He tomado guardianes de mi propia tribu de los levitas. Ve como esas bocas que gritaron en éxtasis obsceno, ahora gritarán de otra manera. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Debemos empezar de nuevo. De nuevo debo partir para escuchar consejo del Señor, nuestro Dios. Pero primero, ¿prometéis no volver a adorar a otro Dios más que a Él? ¡Sí! ¿Ni hacer imágenes de cosas de la Tierra que son profanas y pecaminosas? ¡Sí! 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 El arca del pacto. Tú debes guardarla, a Aarón el sacerdote. A Aarón el sacerdote. ¿Cómo debo interpretarlo? ¿Como si fuera un castigo? Un sacerdote es la voz de Dios. ¿Se puede desear más que ser la voz de Dios? Una vez yo fui tu voz. Bien. Pero no lo tomes como un castigo, sino como un deber. Bien. Cumpliré con mi primer deber. Dios sea contigo, hombre de Dios. Aquí, en piedra, están inscritas las leyes del Señor. Cada palabra debe ser orden sagrada. Dios sea contigo, hombre de Dios. ¡Oh, pueblo de Israel! El Señor es nuestro Dios. El Señor es Dios. Otra vez Están cantando Este es otro tipo de cerveza Saben que van al cielo Y tú, mi hermana ¿Estás mejor? Mañana nos vamos Yo no podré marchar Y es la marcha lo importante No podré marchar No podré marchar No podré marchar hijo de Sapur, de la tribu de Simón, Shafat, hijo de Or, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Ufé, de la tribu de Isaac, Egul, hijo de José, de la tribu de Efraín, Joshua, hijo de Num. Hacia allá, hacia la montaña, la tierra de Canaán. Sí, la tierra prometida. Una tierra tan fértil que sin duda es habitada por gente fuerte y de grandes arcos. Pero quien ahora posee esa tierra, no la posee por promesa de Dios. La tierra es nuestra, la tierra de nuestros padres. Y no será nuestra de una manera fácil. Vuestro deber es contemplarla, ver cómo es, ver a la gente, si son débiles, son fuertes, si son pocos o muchos. Y ahora, tened buen coraje y traed el fruto de esa tierra. ¿Josua? De la tierra es nuestra tierra. ¡Josua! ¡Josua! Bueno, be', me está concebiendo. Tú vienes con nosotros. Vamos. ¿Y qué hacía exactamente este hombre? Recogía hojas de palmera para hacer un fuego. Muy inocente eso parece. Pero sabiendo que la ley es estricta en este sentido, y que tú mismo... Sí. Y sabiendo que tú mismo das gran importancia al cumplimiento estricto del descanso del sábado. No yo. No yo, sino Dios. Este cumplimiento estricto, como tú grandiosamente lo llamas, es la pura esencia de la ley. Abstenerse de trabajar para que el cuerpo descanse y el espíritu esté con Dios. Un día de siete. ¿No podemos dejar un día para celebrar a nuestro Señor? Es el día del Señor. El sabbath debe cumplirse. Será apedreado hasta que muera. Perdóname. Yo... Yo... Dejad que sea lapidado. La ley es la ley una indivisible. Matar a un hombre merece la muerte. Y matar la paz del día del Señor. ¿No es acaso un crimen? Será apedreado hasta que muera. ¡Ah! 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 Oh Señor, te hablo desde mi corazón, como siempre te he hablado, estoy enfermo y cansado con el deber que acarreo, ¿qué haría si renunciara ahora? ¿Virías caer como has hecho caer a otros? ¿O quizás yo deseo que me hagas caer, descansar en paz, en la tierra? Quiero desafiarte como otros lo hicieron. ¿No soy libre para hacerlo? ¿No soy un hombre como los demás, vestido en la opción de la libertad? Sin embargo, no puedo olvidar la humildad del siervo ante el amo. En humildad te ruego, deja ir a tu siervo. Moisés Moisés, te conduciré como un amo cabalga su caballo. A pesar de tus dudas, llevarás la carga hasta el fin de tus días. Guiarás a tu pueblo a la tierra que os ha sido prometida, ya que esa es mi voluntad. Pero tú mismo no comerás ni beberás el fruto de esa promesa. Nunca te dejaré ir, pero nunca te dejaré entrar. He hablado. Mirad, ya que vienen. ¡Colok! ¡Colok! Memen, mirad, 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 ya que vienen. ¡Colok! ¡Vamos, vamos por aquí! Feliz, vamos. Ya vienen. Feliz, vamos, mirad, mirad. Ya vienen. Feliz, vamos. Vamos, viene. ¡Vamos, feliz! Vamos, ya vienen, ya que vienen. ¡Ya están aquí! ¡Mirad! ¡Ya están aquí! ¡Ya vienen! Penetramos la tierra como tú nos habías instruido. Y es cierto, hay leche y miel en abundancia. Tené, cogimos estas en el valle llamado Snol. ¿Snol? Racimo de uvas, buen nombre. ¿Veis? ¿Veis, niños ignorantes? La tierra es tal como el señor dijo que sería. Leche y miel en abundancia. Todo tipo de frutas. Y la tierra es nuestra. ¡Bien sí! ¡La tierra no es nuestra! Hay gente viviendo allí en ciudades amuralladas. Gente fuerte, guerreros, los hijos de Anak. ¡Gigantes! ¡Los vimos! ¡Hititas! ¡Gebusitas! ¡Yemaritas! ¡Los hombres de la montaña! ¡Y cerca del mar están los calinitas! ¡Son demasiado fuertes para nosotros! No tenemos el número, no tenemos las armas. ¡Vaya tierra prometida! ¡Es mejor el desierto! ¡Mejor Egipto! ¡Sí! 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 ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Sí! 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 ¡Vamos Egipto! ¡Moisés! ¡Vamos Egipto! Escúchame a mí. Hemos sufrido mucho sin protestar apenas. Se nos hizo una promesa. Que entraríamos en esta tierra vuestra sin problemas. Y ahora, nos traes a esta tierra para morir con espadas. Para ver cómo cortan a todos, a nuestras esposas e hijos. Te digo esto ahora, y te lo digo en nombre de todos. Ojalá pudiéramos morir en tierras de Egipto. Lo que yo digo, lo digo en nombre de mi gente. Pero no lo digo a la ligera. Cíñete a lo que dices. Pues que estamos al límite de aguantar tu tiranía. ¿Por qué crees que tu dios te favorece especialmente? Una pretensión vacía y repugnante que algunos hemos osado a combatir. Tu ley ha muerto, Moisés. Eso lo hará pronto. Tenemos el apoyo de todas las tribus. Y con los levitas. Los levitas están dispuestos. ¿Y para qué precisamente? ¿Qué propone este nuevo jefe? Llevar a las tribus de vuelta a Egipto. ¡Cállate! ¡Blasfemia! Más que blasfemia, abominación. Tú hablas de leyes. Mi hermano fue un príncipe de Egipto. Si hubiera querido reinar, ¿crees que hubiera dejado su reino por este desierto, su palacio, por una tienda hecha girones? ¡Ah, sacerdote! Otro que pretende alcanzar el poder. ¡Bien! Nosotros alejaremos este poder de vosotros. Este tabernáculo que usas para tener a la gente en tu poder. ¡Nosotros tendremos nuestros propios sacerdotes! ¡Sí! 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 Confieso mi favor. Como maestro no os he enseñado nada. Dios lo hará. Dios escoge a los hombres. No son ellos quienes escogen a Dios. Dios nos muestra su elección a través de signos. ¿Dónde están los tuyos? ¿Signos? ¿Quieres decir trucos? Yo escupo sobre tu autoridad. Ya te he advertido bastante en el pasado, Natán. Te juro que este será el último aviso. No quieras ser más que el Señor Dios. A todos vosotros os lo digo. No tentéis al Señor. ¡Hermano! ¡Preparaos a marchar hacia Egipto! ¡No! ¡Preparaos a marchar! El Señor ha hablado. El Señor ha dicho. Y quien ha visto mi gloria y no ha creído. Verá la tierra que prometí a su Padre. Pero ya que rechazáis la tierra por la que alcé mi mano en promesa. No entraréis en ella. Volveréis al desierto. Vuestros hijos. Ellos verán la tierra que habéis rechazado. Vosotros no. Sino vuestros hijos. Aquellos que nacieron durante el éxodo de Egipto. Caminarán el desierto durante 40 años. En pago de vuestro desprecio. Y vuestros cuerpos se consumirán en el desierto. Pero aunque Dios no hable con ellos como hace contigo. Es lo que han elegido. Ellos escogen y eso es lo importante. Y nosotros escogemos volver a Egipto y disfrutar de su paz y de su abundancia. ¿Dirá nuestro Dios que no? Y sin embargo su compasión es infinita. Al menos eso creo. Echaré de menos tu espina a mi lado. Vuestros hijos. Aquellos que nacieron cuando marchamos de Egipto. Vagarán por el desierto durante 40 años. Ellos verán la tierra que vosotros habéis rechazado. Y el peso de la fuerza cayó sobre sus enemigos. Porque sus enemigos eran las tribus y naciones que yacían entre ellos y Canaan. La tierra prometida. Horizonte tras horizonte de enemigos que debían ser vencidos. Y al fin no hubo enemigos. Solo una montaña y un río. Y un tiempo de calma. Con la división de la tierra que yacía más adelante. ¿La tribu de Benjamín? Aquí. ¿La tribu de Efraín? De Jericó a Betty. Vuestra casa. Pero es injusto. No es más que desierto. ¡Dejadnos pasar! ¡Dejadnos hablar! ¡Dejadnos pasar! ¿Qué quieren las mujeres? ¿A dónde vais? ¡Queremos ver a Moisés! Las mujeres deben permanecer con sus hijos. Muchas cosas son irregulares, alto sacerdote. Incluyendo lo que nos ha traído hasta aquí, si se nos permite. ¿Sois o no sois las hijas de... Perdonadme. La memoria de un anciano es mala. Yo soy Moala y estas mis hermanas. Venid. Venid. Somos las hijas de Silafat. Que ya fue muerto. Ah, sí. Silafat. Un buen hombre, creo. Murió luchando, ¿no es así? Con sus hijos. Nuestros hermanos. No tenemos hombres. Gracias a tus guerras santas. Ten cuidado, mujer. Somos mujeres sin hombres. El nombre de nuestro padre ha desaparecido de los registros. ¿Qué ocurrirá con su parte de la tierra prometida? Está claramente escrito que heredará el hombre. Sin hijos no hay herencia. Esto es una injusticia. Es la ley. ¿Y qué ocurre si la ley es injusta? No se cuestiona la ley de Dios. Yo la estoy cuestionando. Y la cuestionas con derecho. Pero... No tengamos paz, Eliazar. Mi respuesta a la cuestión es esta. Un hombre muere... ...sin dejar hijos. Así pues, la herencia pasará a las hijas. Pero esto es... ¿Una abominación? ¿Una herejía? El señor no ha querido matarme con un rayo, Eliazar. Ni lo hará. Hijas de Israel, tendréis vuestra herencia. ¿Quién es? Soy yo, Eliazar, tu sobrino. Por un momento yo... ...te he confundido con tu padre, Aaron. Era un buen padre. Me alegraría ser como él. Eliazar. Lo serás. Lo serás. Eliazar. Sí, mi señor. ¿Por qué fue negada la tierra prometida a tu padre? El señor dijo... ...por el pecado de la duda. Pero confieso que nunca he podido entender el real significado de esas palabras. Aarón, ¿cuál fue vuestro pecado? El tuyo, creo que lo sé. Amabas demasiado a tu pueblo. A todos ellos. Y el mío. Quizá lo amé poco. Siempre he amado a la ley. Más que la humanidad a la que estaba destinada. ¡Oh, Dios! Cómo me gustaría cruzar el río. Y poner pie en la tierra. Más allá del Jordán. Y ahora, Moisés, te mostraré su herencia. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y se la daré hasta donde tú ves. He querido que la veas, Moisés. Pero no que la toques. No penetrarás en ella. Eres un Dios duro. Que no perdona. No perdona. Si tú supieras. He jurado y he hecho mi pacto con el hombre. Nunca volveré a destruirlo por su pecado. Pero le atormentaré con la insatisfacción. Y ahora, Moisés, tu tarea ha terminado. Y ahora, Moisés, tu tarea ha terminado. No perdona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!